Un excomandante en jefe de la Armada de Chile a través de redes sociales abrió la posibilidad de un conflicto bélico contra Bolivia luego de saber la decisión de la Corte de la Haya por la demanda marítima. Las declaraciones han sido criticadas en su país. Mis queridos hermanos bolivianos, solo nos dejan dos caminos. Renunciar al Tratado de Bogotá por la razón o aplicar la fuerza. Ustedes deciden. El del Twitter es el excomandante en jefe de la Armada Edmundo González Robles. Salir del pacto de Bogotá o dar paso a un conflicto bélico. Para él, estas son las únicas opciones de Chile frente a Bolivia tras el fallo de la Haya. No corresponde declaraciones de esa naturaleza. Parece que el almirante en su retiro está muy dedicado a ver películas de ciencia ficción. El excomandante González fue criticado por la forma de actuar de la Armada en el tsunami de 2010 tragedia en la que murieron una centena de personas, de la cual asumió toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad es mía y me siento en paz. Hoy está nuevamente en la palestra una semana de litigio. Se contactó con el excomandante en jefe de la Armada Edmundo González, quien declinó referirse a su publicación en cámara. No obstante, dice no estar arrepentido de su mensaje al pueblo boliviano.